Vamos a darle paso a nuestra compañera Denise, que siempre es bien portada. Y como es bien portada, nos pone al tanto del Jardín Botánico de temas relacionados a meteorología. Adelante, Denise. Y yo sigo aquí en este Jardín Botánico Nacional y en compañía de Moisés Montero, quien es la persona encargada de los jardines de este Jardín Botánico. Venga, Moisés, no se me quede ahí, porque tenemos que hacer un recorrido en este lugar. Es momento de hablar de los árboles, pero de los árboles frutales. Y vamos a aprovechar que usted tiene aquí, esto es como un paisaje, un bodegón, un bodegón moderno. Aquí tenemos algunos frutos. ¿Cuáles son los que tenemos aquí? Aquí tenemos el cacao, teofracta americana. El cacao se consume en té ya procesado, ¿verdad? Y es una especie que se puede reproducir tanto asesuar como asesuar. La encontramos aquí en Jardín Botánico Nacional. También tenemos la lechosa, ocarica papaya, que es una miniatura, ¿verdad? Muy buena para los jugos, para hacer dulce, etc. Tenemos el guineo. El guineo en ese estado no es un fruto, sino cuando está maduro. Cuando está maduro, porque tenemos una muestra de un frutal. Aquí tenemos la mangífera índica o mango. Ricos mangos. Ricos. Estamos en la época de la gran producción del mango en República Dominicana. ¿Y café? ¿Tenemos café? Café, café arádica. El café también tenemos una muestra en Jardín Botánico Nacional para fines educativos. Y el envase que tenemos debajo es el coco, ¿verdad? La semilla más grande del mundo. Y dentro de otra especie que tenemos en Jardín Botánico Nacional, tenemos el níspero, el zapote negro, el mamey, guayaba, cítrico, guanábana, mamón. Está el mamón de Betia, que es una anonasia endémica. El caimoní, que es una semillita pequeña. Las aves les gustan mucho. También el ser humano la podemos consumir también. Y una pregunta que tengo curiosidad. ¿Quiénes se comen todos esos deliciosos frutos que se producen aquí en este Jardín Botánico? Oh, la mayoría de los frutales la consumen los empleados de la institución. Algunos caminantes consumen de ella. Algunas personas que no visitan en particular. Y hay otros que se lo consumen, que son deliciosos, que son los insectos, las aves, ¿verdad? Son los consumidores principales. Pero si yo vengo caminando por el Jardín Botánico, haciendo ejercicio. ¡Ay! Pero miren, un mango. ¿Puedo tomar ese mango? Claro, mira, si tú encuentras mango así como el que presentamos y encuentras 10 o 15 mangos, tú puedes sentarte y degustar de esos mango y comértelo. Lo único es colaborar. Si en algún lugar que no hay que dejar esos residuos, que hay una contaminación visual, pues se pone en un lugar donde los microorganismos la descompongan y la planta vuelva a reciclar esos nutrientes. Muy bien, Moisés. Ya para terminar nuestro recorrido aquí en el Jardín Botánico, quisiera que usted, como encargado del Jardín... De diseño y mantenimiento de jardines. De diseño y mantenimiento de jardines. Le dé una recomendación a nuestros queridísimos televidentes, a nosotros en sentido general, sobre cómo mantener una armonía con los árboles, cómo cuidar un jardín, cuál es el valor fundamental, sobre todo en esta época en donde parece que vemos cemento por todas partes. Una recomendación final. Bueno, una recomendación final es de que cuando se vaya a construir siempre más área verde, haya más área verde y siempre menos cemento. Y así están aportando a lo que es amontiguar un poco al famoso calentamiento global que hoy nos arropa. Y también el dióxido de carbono. Entre más árboles hay, entre más área verde hay, hay menos contaminación de ese elemento químico. Y también si hay mayor área verde, eso le sirve de relajamiento. Incluso en el lugar donde hay más área verde, las personas son menos agresivas, las personas son más amorosas, más cariñosas. Y así se puede hacer estudios psicológicos. ¿Y por qué eso? Porque la planta le traen, como dije, la planta ha sido como de terapéutica, o cómo no, son una parte terapéutica, le sirven de psicotranquilizar. Entonces la persona, que los que tengan la posibilidad de que siembren un árbol, que lleven sus niños a los parques, a los diferentes parques, que visiten el Jardín Botánico Nacional, que es el pulmón de Santo Domingo, que cuidemos nuestra flora, nuestra fauna, que son nuestros recursos, de donde es la fuente fundamental para la vida del ser humano. Muy bien, estamos en un momento cumbre en donde incluso la voluntad de nuestros gobernantes, el presidente Abinader, ha marcado una pauta de la importancia, sobre la importancia de la reforestación en nuestro país. Y eso es solo un ejemplo de lo que podemos hacer en sentido general. Yo creo que todos deberíamos en algún momento de nuestra vida plantar un árbol y ver cómo se desarrolla para así tener como esa paciencia que tiene la naturaleza y entender por qué, cuál es uno de los significados, encontrar el sentido, digo yo, a la vida en general. Así es, y tener también conciencia, no sembrar por sembrar, hay que orientarse con las instituciones que tienen conocimiento sobre las especies para sembrar, porque no se puede sembrar cualquier planta. Porque, por ejemplo, tenemos una planta que le llaman leucaena leucocéfala, que es el hino criollo, que es una especie invasora, que deplaza nuestra especie autótona. Entonces, a la hora de sembrar, orienta qué voy a sembrar, dónde lo voy a sembrar y cómo lo voy a sembrar, para después no producir un impacto ambiental al área verde. Excelente. Gracias, Moisés, por estar con nosotros aquí orientándonos y mostrándonos todas las bellezas y la importancia, la gran importancia de nuestros árboles en el Día Mundial del Árbol. Ahora es momento de irnos a una pausa. Yo, mientras tanto, voy a seguir aquí, me voy a robar este mango, Moisés. Este mango te lo puedes disfrutar. Me lo puedo disfrutar, bueno. Bye, bye.